Avorca elementos del ejército del 22º Regimiento de Caballería catearon una vivienda ubicada en la calle Honorato Pino después de una denuncia anónima. Decomisaron una carga de marihuana que arrojó un peso de 1,050 kilos de la hierba. Se encontraba en paquetes de distintos tamaños envueltos en cinta canela. Los paquetes confeccionados en forma rectangular tenían la leyenda del M7, M15 y una T. Otros más destacaban también por las letras con las silenciales de RAN. Es parte de la información del ejército que proporciona a los medios de comunicación. Aquí está viendo los paquetes de droga que fueron decomisados. Se encontraban en esta bodega, en esta residencia habilitada como bodega para el tráfico de enervantes.